¿Qué es el Antiguo Egipto? Bueno, el Antiguo Egipto tenía unas creencias religiosas que fascinan a todo el mundo y todo lo que es el estudio de las tumbas, todo lo que se encuentra en estas tumbas, los ajuares funerarios, pues nos dan muchísima información de esas creencias religiosas, de la religiosidad que ellos tenían y también de la manera de vivir, porque a través de las momias tenemos informaciones de cómo vivía esa gente. Bueno, yo empecé el proyecto en el Templo de Tumosis III en Luxor, lo comencé en el año 2008 y la gran sorpresa fue cuando en el año 2009 empezamos a encontrar tumbas que estaban situadas debajo del templo. Es decir, el templo se construyó, Tumosis III construyó su templo sobre una anterior necrópolis que ahora sabemos, la hemos podido datar por la cerámica que encontramos en las tumbas y en los ajuares que hemos encontrado hasta ahora, lo podemos datar en el Imperio Medio. De todas maneras, los templos, al ser unos lugares sagrados, incluso después del abandono del templo, en muchas ocasiones se fueron la gente a enterrarse a estos lugares una vez que había quedado abandonado. Por eso podemos encontrar tumbas de muchos periodos históricos. En nuestro caso tenemos tumbas, sobre todo anteriores al templo del Imperio Medio, tenemos algunas tumbas de reutilización en el segundo periodo intermedio, es decir, reutilizaban tumbas del Imperio Medio y tenemos tumbas también posteriores a la destrucción del templo, pero aún no las hemos excavado. Queda muchísimo por descubrir y de hecho todas las misiones, somos más de 300 misiones arqueológicas extranjeras trabajando en el país y cada año todas las misiones sacan nuevos descubrimientos. Es decir, la tierra egipcia es potencialmente un potencial arqueológico muy alto, muy elevado y que aún conserva muchísimo y queda mucho por descubrir. Además, todo esto está favorecido por el clima de ese país que ha permitido que se conserven todos los restos en mejor estado que en otros lugares, pues más húmedo y con otros problemas de conservación. Bueno, la arqueología española, la egiptología surge en el... Empieza hace, pues en 1886, fue el primer egiptólogo español, Eduardo Toda, un diplomático que era cónsul en Alejandría y este Eduardo Toda estuvo al cargo de excavar la tumba de Seneyem, una tumba intacta de El Medina y estuvo sacando toda esta tumba, todo el material y de hecho, pues en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid hay bastante material de esta tumba. En aquella época, el que excavaba se llevaba parte del material excavado y ahí es cuando empieza la egiptología española. Pero desde entonces, pues ha habido varios personajes que han hecho intervenciones muy interesantes, pero de modo aislado, como fue el conde de Galarza en 1910, otro personaje que es muy curioso, que vivía en el Cairo, que era profesor de filosofía en la Universidad del Cairo, daba clases en árabe y al mismo tiempo excavó una de las más tabas importantes en Giza, uno de los sitios más importantes. Luego, hay que esperar cuando se construye la presa de Aswan, que es cuando toda la comunidad internacional participa en la recuperación de los templos que iban a quedar hundidos y bajo el agua con la construcción de la presa y se recuperan algunos de estos templos y ahí es cuando el gobierno egipcio da a España el templo de Debot, que actualmente está en Madrid. Y a partir de ahí es cuando empiezan las concesiones arqueológicas españolas de manera oficial. Y lo que sí se ha producido desde el año 2000 ha sido un boom de la egiptología y ahora actualmente somos ocho misiones arqueológicas españolas trabajando en Egipto, cuando durante muchísimos años solamente ha habido una o dos misiones españolas.